El presidente Alberto Fernández estuvo en las últimas horas en la provincia de Neuquén y allí se refirió a la realidad de la República Argentina. Hizo un anuncio de medidas económicas que llegarían esta semana, pero también se refirió a la situación de robos organizados vigentes en varias provincias. Yo quiero decirles a aquellos que viven de un sueldo, en la formalidad o en la informalidad, a aquellos que reciben la ayuda del Estado en la Asignación Universal por Hijo, con la tarjeta alimentar, con el plan Potenciar el Trabajo, que estén tranquilos porque entre jueves y viernes, con Sergio, con Vicky Tolosa Paz, con Kelly Olmos, nuestra Ministra de Trabajo, hemos organizado una batería para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por favor, que no nos rompan la tranquilidad pública, que no nos rompan la paz social, que no nos rompan la convivencia democrática. Y a aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia, les pido por favor, hemos vivido demasiada violencia en esta Argentina como para seguir soportando violencia.